Voy a saludarlo a Eduardo, que ya está con todo su equipazo. Hola Edu, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Bien. Feliz día. Igualmente. Día de la escarapela, por eso la tenemos aquí. Así es. Así es. Grandiosa la escarapela. Viste que hubo otro momento que el día de la escarapela tenía un fuerte significado y además se exteriorizaba también. No sé, no hay mucha gente con la escarapela. Creo que fue pedido por Belgrano justamente para identificar las tropas. Tal cual. Antes de estos colores, creo que la escarapela era colorada. Exactamente. Colorada. Exactamente. Y no era así, me parece que era blanca con el centro azul, me parece, las primeras. Sí. Me parece, ¿eh? Sí, sí. Me parece. Pero incluso hubo otro tiempo en donde era común, yo tenía mi abuelo Rossi, mi abuelo era un patrio. Empezaba la semana de mayo y ya tenía su escarapela. Claro, claro, obviamente. Empezaba la semana de mayo, tenía su escarapela y ahí todos los días Don Rossi... Es un símbolo patrio, igual que el himno, igual que la bandera. Absolutamente. Así que hay que honrarla y venerarla como se merece. Un día como hoy, de mil ochocientos y tantos, teníamos escarapela. Así es. Así que bueno, interesante, lo del censo... Termina, ¿eh? Ya está. O sea, tres personas, no sé si es significativo, pero me llama poderosamente la atención. Cuando recibí el primer mensaje, dije, bueno, te pudo haber pasado a vos. Después recibí el segundo mensaje y dije, epa, y acabo de recibir el tercer mensaje. Tres personas diferentes, de distintos niveles, diciéndome, no me censaron. ¿Ah, sí? Recibió lo mismo. ¿A vos te pasó lo mismo? Sí, con gente de Vicente López. Acabo de decirle a IES. Bueno, por eso. Mirá, te leo los mensajes. A ver. La gente que nos está mirando, a ver si alguno no ha sido censado. Estamos haciendo una especie de encuesta. Digo porque después, a ver los números, ¿no? Sí, sí, claro. Porque, si no, ¿cómo son los números? No me censaron. ¿Qué están? A mí no me censaron. Mirá, alaje lo tenés acá sentado, no lo censaron. No lo censaron. Tampoco lo hiciste por internet. No me funcionó el sistema, no lo podemos hacer. Estábamos esperando a la persona, estuvimos todo el día, nunca vino nadie. Bueno, ok. Espérate un poquito. Me escribe Héctor Vidal Rivas. Hola, te cuento, edificio Migueletes al 1200, 19 pisos en Cava. Hoy por la mañana hicieron pisos 16, 17, 18 y 19. Del 1 al 7 dejaron de censar. Del 8 al 15 y no vinieron más 64 departamentos sin censar en la zona. Pasó en otros edificios también. Mensaje número 1. Tengo entendido que tenían la obligación de ir hasta tres veces, ¿no? Tres veces. Pero, indudablemente... Si la primera vez no atendían, tenían que... Pero, indudablemente, si se queja es porque estuvieron. Espérate. Amigo Dinardi, me escribió Tito. Decirle a Feynman un amigo de mi amigo. Decirle a Feynman, porque esa es la clave, la típica. La clásica. Decirle a Feynman. Tal cual. Decirle a Feynman que no me censaron. Fui al centro de censado y me contestaron, el censista de su manzana faltó. Esto es como los presidentes de mesa. La manzana de Gorriti y Serrano, en Palermo. Claro. ¿Ves que es otro caso? Acá le estoy preguntando a una persona... A ver, busco el otro caso. Muy bien. Te paso por si te sirve la información para algo. Jamás me censaron. Vinieron a mi edificio, me enteré porque llamé al de seguridad, ya que eran las 2 de la tarde y no me habían tocado timbre. Y me dijo que vinieron a la mañana y de mi torre, que son 45 pisos, censaron 10. Y solo si dejaban el papel con el código abajo. No, no era así, viejo. No, no, no era así. El censista era... Claro. Si te dejaban el código, perfecto. Y a todo el resto hay que tocarle el timbre y censarlo. Obviamente. Bueno, parece que el censista este entendió mal. Y los demás, nada. Los del censo le dijeron al personal de seguridad de mi edificio que nos ponían como si fuéramos hotelería u oficina. O sea, el censista iba a poner cualquier cosa. La dibujó, se equivocó. Capaz que era de la época de Moreno. ¿Qué es eso? Que dibujaban en el index, dibujaban las cosas. Por ende, nunca me censaron. Y por ende, jamás me dejaron presentar mi código. Claro, se está dando en la mayoría de los casos edificios, ¿no? En la mayoría de los casos trato de establecer un patrón ahí, ¿no? Me llega de Madrid... Espera, laje. Me llega de Madrid, de mis compañeros de ZM, que una cuadra entera en Madrid. En Madrid no... son casas. Ah, ahí no son. Me parece que abrimos una puertita. Me parece que acabamos de abrir una puertita. ¿Vos? Tames, 1988. Tres casas, tres amigos. No pasaron a censarlo. Willy tiene lo suyo. Otro que me pasa, perdón. San Fernando. Edificio con 24 departamentos, altos de San Fernando. Tampoco pasaron. Tampoco pasaron. Dale. Barrio San Jorge. Entró un ejército de censistas, pero la mitad del barrio no fue censado. ¿Un ejército de censistas? Es un barrio cerrado ese. En un barrio de Tigre. Se fueron a las casas 440. Una señora venezolana, amiga Zabache, que también dice... Lo hice digital, nadie me vino a buscar el código. Digo, yo no sé qué número va a tener el señor Marco Lavaña, ¿no? Marcelo Macías, esperá. Esperá, no. Este es Marcelo Macías, el contador. Edu Abrazo. Acá en mi edificio, Habana, el 3900, en Villa de Voto, tampoco pasaron. Uy, me están volviendo locos. Sí. Andrés Anguinetti. Acá en Floresta, como no conocían la diferencia con flores, tampoco vinieron. Vos sabés cuál es la diferencia entre flores y floresta, ¿no? Sí, sí. Hay una que es esta. Sí. Te veo desde Mar del Plata. Pasó igual. En mi caso pasaron por la vereda de enfrente y así en muchos barrios. No, el censo va a salir maravilloso. Un censo a ojo. Te sumo uno, Libertador y Esmeralda, una torre. Pasaron, retiraron los tíqueles, los comprobantes del censo digital y marcharon. O sea, aquellos vecinos. No censaron. Aquellos vecinos que lo habían hecho el digital. No era así. No le avisaron a los censistas que no era solamente retirar el código, que había que entrar al lugar. Un montón, pero es impresionante la cantidad de mensajes. Mirá. El amigo Carlos Martín Angeli me dice, Colegio San Jorge en Quilmes y su barrio cerrado no censaron. Todo un barrio, ¿no? Selva, me escribe a mí. Mirá, Selva, me dicen, Pablo, en mi edificio del barrio de Recoleta no pasaron a censar. Lo mismo me pasó en 2010. Bueno, Hugo Dalla Fontana, no me censaron. En la provincia de Santa Fe. ¿Qué más? En Lomas de Zamora, edificio de 20 pisos, censaron hasta el piso 8. Mi edificio en la zona de Lomas Centro, sobre Avenida Mex. Tampoco censaron. Mirá, acá, me escribe Cristian. A mi amigo Diego, en barrio Belgrano, Vertis al 1700, tampoco lo censaron. Bueno, acá, acá, el amigo Alexis Chávez, bien digo Alexis, dice, en caso de no recibir ninguna visita, podrán enviar un correo electrónico a censo arroba indec. Está bueno. Está bueno, está bien. Pará, entonces, ¿para qué pararon el país? Claro, pararon el país. ¿Para qué paraste el país, La Baña? Dejáte de joder. Porque si no hubiera arrancado por ahí. Todos mandábamos un mail y listo. ¿Sabés los comerciantes, los empresarios que están mirando a esta hora, dicen, che, para esto? Por eso. Y en el asunto tenés que escribir, no fui censado. Yo le pondría, ¿por qué no te vas a la... Figueroa y Cortis alguero... A Tetás tampoco lo censaron, ¿eh? Figueroa y Cortis alguero, llamaron reclamando, le dijeron, se enfermó el censista. Sí. Y bueno, puede pasar. Martín Tetás acaba de tuitear. Estimado Marco La Baña, siendo las 18, no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio. En todo el edificio, plena comuna 14. ¿Cómo debemos proceder? ¿Sacamos turno para otro día? ¿Feriado otro feriado? No, muy bueno. Abriste la puerta, Edu, mirá. Mirá vos, mirá vos. ¿El mensaje? Sí. ¿Viste cuando...? Sí, sí, sí. Porque si te mandan un mensaje, bueno, puede ser, por ahí uno, qué sé yo, vayas a ver. Pero si yo... A ver, Fernando Morales, a mí me censaron. Ah, bueno, entonces para qué me escribís. Bueno, quería sumar. Ah, pero a mis dos vecinos no. Ah, bueno, claro. Ok. O sea, la censista se salteó dos casas. Ahora... Ah, lo hicieron ojímetro esto. Yo hago una pregunta, yo hago una pregunta. Che, en 2010 no había este nivel de redes, ni había WhatsApp. ¿Antes pasaba lo mismo? Pregunto, ¿no? No, hubo uno... En el 2010 hubo una huelga de censistas y pararon en la mitad de la matanza. Bueno, por eso. Nunca se vimos cuánta gente había matanza. Esto está bueno para preguntárselo a la baña. Viste que ahí está, mirá. Ahí el vivo en INDEC en un rato va a estar la baña. Claro. Esto entrará dentro del error estadístico, digamos. Ah, bueno. No, no, no. No, bueno. Ah, bueno. ¿Cómo lo van a hacer? Mirá. El amigo Edgardo Aún me dice... Claro, tiene razón. Si esto pasó en Cava, ¿no? Sí, claro. Porque muchos de los casos que contamos es de Cava. ¿Qué habrá pasado en el interior profundo? En la matanza. Chiche, ¿te censaron a vos? Es una saluda, Chiche. Al Mosny, ¿te censaron o no? ¿Fueron a tu casa? Fueron. Pero para abajo. No, no, sí, ya. Ya te voy a agarrar. Escuchame una cosa. Dice Edgardo Aún que... Lo que habrá pasado en el conurbano. Claro. Totalmente. En el conurbano profundo. Yo tengo dos edificios de Vicente López sobre Libertador y otro en Tigre, que no censaron. Qué bárbaro. En Barrio Sanidad, en Salta, todavía no censaron. En medio de las Cañites Belgrano, sin censar. Bueno, vayan. Que la baña le vaya diciendo a los que vuelvan. La plata, que vuelvan. Otro me manda un mensaje. Hola. Carlitos, mira, me dice... Hola. No solo vinieron para censar del sexto para abajo y dijeron que después pasaría otra persona para ser del séptimo al catorce. Nunca fue. Pero es una joda. Son impresentables. Mirá, Maya me dice... Son impresentables. En mi edificio pasó lo mismo. Vinieron, planta baja, uno y dos. Vino otro al nueve y al diez. Y los demás quedaban clavados hasta ahora. Nos pasaron. O sea, iban a un edificio y decían, bueno, vamos los tres. Primero piso, nueve y diez. Y después no. Y después sacamos un promedio. Después vamos viendo. Le ponemos el resto que es un hotel. Ah, ¿viste qué? ¿Viste? Le pasó hoy. Sí, bueno, me están diciendo. Que ponen como si fuera hotel. No censaron a cinco departamentos, pero en la puerta de calle pegaron el sticker de vivienda censada en Villa Crespo. Ah, una truchada, una truchada. Uy, no, la caja de Pandora que abriste. No, no, mil disculpas. Mil disculpas, Marco. Yo pensé que lo hacían seriamente esto. Pero mil disculpas. Mil disculpas. No, bueno. Bueno. Y pensar que en 1869 el primer censo lo hizo Domingo Faustino Sarmiento. Si se levantara de la tumba las patadas en el culo que le daría a Marco Olavaña. ¿Qué te parece? ¿Viste? Me contaba recién un dato. La ley se aprobó en 1962. Sí. Hasta tardaron siete años. Siete años para hacer eso. Imagínate en aquella, la Argentina de la carreta. Claro. Y determinó Sarmiento que había un millón ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa personas censadas en todo el país, ¿no? O sea, menos de un habitante cada dos kilómetros cuadrados. Solo dos regiones en el planeta en ese momento, solo dos regiones tenían estadística demográfica inferior. Una era la estepa siberiana y la otra era la jungla de Nueva Guinea. Eso era la Argentina de 1869. Pero es muy interesante porque algunos datos... Claro. ¿Cuál fue el primer dato que llamó la atención a Sarmiento en ese momento? Sarmiento, sobre cuatrocientos trece mil cuatrocientos sesenta y cinco niños de edad escolar, solo estudiaban ochenta y dos mil seiscientos. Es decir, había más de trescientos mil chicos que no tenían acceso a la enseñanza. Dijo, esto no puede ser, viejo. Vamos a hacer las escuelas. A partir de ese momento... Junto con este otro dato. Calculaban ellos que le iba a dar que la mitad de la población no sabía leer y escribir. El censo arrojó que el setenta por ciento de los censados no sabían leer y escribir. Y de ese porcentaje, los que no sabían directamente leer, era una gran mayoría. Por lo tanto, dijo, con lo de los niños y la población analfabeta que tenía la Argentina, dice, acá tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pero hay otro dato que, mirá. Mirá como yo... Viste que a veces yo digo que Argentina se mete en el túnel del tiempo. Sí. Había ochocientos noventa y siete mil setecientos y pico de varones. Sí. Ochocientos cuarenta y tres mil quinientos setenta y pico de mujeres. Sí. O sea, había más mujeres que hombres. Hoy la situación es totalmente al revés. Hoy hay muchas más mujeres que hombres. Pero la pobreza alcanzaba, según ese censo, al setenta y cinco por ciento de la población. Nos estamos acercando poquito a poquito a ese número. O sea, Argentina viene retrocediendo. La mayoría de los países lleva esto a Australia o llevarlo a Canadá, por ejemplo, que a principios del siglo XX eran países entre geográficamente y poblacionalmente, podían ser comparables las orlas inmigratorias. Entonces, ¿dónde está Canadá y dónde está Australia? Mirá, determinaron también que había muchos longevos en el país. Doscientos treinta y cuatro personas que pasaban los cien años. Mirá. Eso, qué dato, ¿no? Y anotaron a mil ciento setenta y dos africanos en ese censo. Veintiocho mil trescientos diecinueve mujeres contestaron que vivían en amancebamiento. O sea, eran amantes, o sea, eran mujeres que convivían con un hombre y no estaban casadas, ¿no? Lo que se llamaba manceba fija, ¿no? En ese momento. Una cosa muy antigua, ¿no? Obviamente. Trescientos sesenta y un individuos se dedicaban a la prostitución. Pero determinaron, en el censo de Sarmiento, que ese número habría que multiplicarlo por diez. Que se habían quedado cortos, ¿no? O que mucha gente no había dicho. Cuando tenía que poner la cruz ahí. Y mirá, mirá qué interesante esto de saber leer y escribir. Trescientos sesenta mil seiscientos sabía leer. Eso. De un millón y pico, de un millón ochocientos. Por eso, por eso, el setenta por ciento no sabía. Trescientos doce mil solo sabía escribir. Había gente que no sabía leer, pero sabía escribir, ¿no? Exacto. Esas cifras debían restarle el treinta por ciento, dijeron. Exactamente. Qué bueno. Porque algunos por ahí mentían. Mentían. No, mentían. Este, de trescientos mil ciudadanos aptos para votar, solo cincuenta mil leían y escribían. Vos fijaste la... La precariedad. La precariedad. Lo que era nuestro país en el gobierno de Sarmiento, ¿no? Una cosa muy impresionante. Había cuatrocientos cincuenta y ocho médicos. Estaba Cormillot, el doctor Sink. Yo no estaba, ¿no? Y Sink estaban entre los cuatrocientos. Yo no, Cormillot Sink. Superados por... Pero había más curanderos que médicos. Había mil cuarenta y siete curanderos. Igual que ahora. Igual que ahora. Son malos curanderos. Curar el empacho tenía más reputación. Son ministros ahora. Ahora son ministros. Había cuatrocientos treinta y nueve abogados. Y el doctor Yesi... Ahora, pará. Tenemos ministerio. Ahora tenemos ministerio. Tenemos ministerio. Tenemos ministerio. Ahora la cosa funciona un poquito mejor. Sí. Y había mil cuatrocientos cuarenta y dos profesores, nada más. ¿Para cuántos abogados decís? Cuatrocientos. Cuatrocientos treinta y nueve. Ahí fue el karma de todo así. Eso es el problema. La multiplicación. No, pará. La multiplicación de los abogados fue el problema. No, no. Moreno, Alberti. No, no sé. Te puedo hacer, ¿no? Te puedo hacer un listado. Irrespetuoso. Le toqué el alma. Irrespetuoso que sos. Irrespetuoso. Bueno. El más grande, Alberti. Que Dios te tenga la gloria, Alberti. Qué maestro fuiste, maestro. Qué maestro. ¿Eh? O no. Alberti, un maestro. A ver. Maestro de los maestros. Eduardo, Eduardo. La generación del ochenta. No eran todos iguales. Discutían entre sí. Lo que hizo la generación del ochenta con ese censo. Con ese censo. Con esos números. Con esa información. Porque para eso sirve un censo. Para saber dónde estás parado. Tal cual. Para saber cómo, 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 cómo. Diagnóstico del país. Qué cosas tenés que hacer. Exactamente. ¿Entendés? No a la Bartola. Bueno, me parece que. Te lo voy a traer acá. ¿Qué hizo el kirchnerismo con el censo dos mil diez? Tomemos, suponente que, suponente que el kirchnerismo hubiera sido esa generación que vino a salvar la Argentina del neoliberalismo. Bueno, bueno, ¿qué hizo con el censo del dos mil diez? Sí. Mirá, mirá dónde estamos hoy. Exactamente. Si antes los censos servían efectivamente para diseñar políticas públicas. Mirá. Bueno, aparte, en la era de la tecnología, yo me quedo estupefacto con lo que nos están contando la gente que no está censada. Y mirá que no agarré más el teléfono. Viste que estaban celebrando que el 40% lo hizo por medio digital. Pararon el país, pararon el país y no han terminado de sealtar. Exactamente. Pararon absolutamente. Hoy los comerciantes que están reventados, los bares, restaurantes, durante un año estuvieron cerrados, que ellos han reventado. Lo planteamos ayer, Edu, acá. A Bavi y Checopar le escriben, hola Bavi, la mitad de mi cuadra en Belgrano R no censaron. Un día perdido, dinero tirado y estadísticas. Ahí está. Ni ok, no sirven para nada. Dinero perdido, un día no laburado. Jamás esta gente podrá hacer algo que sirva. Difícil. Difícil. Son inútiles, poco útiles para la función. Poco útiles, ¿no? Qué sé yo. Bueno, te va a tocar la conferencia. Te vas, mirá, ahí está. A ver cómo la dibuja. A ver cómo la dibuja. Mirá este mensaje que interesante. Dice, hola Guada, hasta el momento en nuestro edificio de 14 departamentos censaron a 4. Nada más. Los mandó 6 y cuarto. Esto es en La Boca, Ciudad de Buenos Aires. Menos habitantes, menos coparticipación, ¿verdad? Ah. Por ahí sí, por ahí es un dibujo. Va a tener que salir a hacer un censo la reta. Chao. Me voy. Chao, querido mío. Chao, querido. Un abrazo muy grande. Bueno. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Chao.